El 29 de julio del año 1994 se enfrentaron en el Gran Arena de Las Vegas, Nevada, Jorge el Maromero Páez y Oscar de la Hoya. Era el segundo año como boxeador profesional de Oscar de la Hoya, había peleado 13 veces y 49 asaltos. El Maromero por su parte tenía 10 años como boxeador profesional, 63 peleas y 425 asaltos. Un primer asalto donde ambos púgiles se respetaron y lo tomaron como estudio. Pero al llegar el segundo asalto la calma se volvió tormenta. Con un fuerte ataque, Oscar de la Hoya lanza la lona al Maromero Páez. El referee, Rich Alestil, comienza a contar sin tomar en cuenta que el Maromero Páez ya no se podrá parar. ¡Suscríbete al canal!